La noche me pide que beba unos tragos, que beba del lago Las amarguras que quiero apretarte bien de tu cintura Y hacerte creer que quiero tu ayuda Las calles tan rotas que yo he caminado Me han dicho de ti que no has olvidado Que tú tienes lodo para mis pecados Yo tengo la llave y tú los candados Porque no me pides esta noche y aún no es tarde Que corte mis venas, por favor ven a ayudarme Y jale el gatillo de tus besos tal como antes O dame tu boca o te la arranco en este instante Voy a confesarte que no estoy tan solo Que puedo quitarme solo la camisa Que puedo cantarte, que no tengo prisa Que guardo unos chistes bajo tu repisa ¿Por qué no me pides esta noche y ya muriendo? La noche no es larga y los segundos van corriendo Tras de mi ventana siento el frío que está diciendo Que pase a tu casa, ya lo estoy agradeciendo ¿Por qué no me pides esta noche y que la guitarra es tu fantasma y tu enemiga? ¿Por qué te lo juro por esta que Dios castiga? Si no me das besos que guardas en tu alcancía ¿Por qué no me pides esta noche y ya buscarte? Que corte mis venas, por favor ven a ayudarme Y jale el gatillo de tus besos tal como antes O dame tu boca o te la arranco En este instante ¡Gracias!